Hola, muy buenas a todos, aquí tenemos a nuestro Berserker favorito para una nueva partida de Darkness Rises, a ver hasta donde llegamos, aquí lo tenemos personalizado totalmente, mirad que rostro, mirad que potencia, mirad que brutalidad de personaje nos hemos creado, porque... Mire, para ser un héroe no tienes que ser guapo, también puedes ser un héroe muy característico, como tenemos aquí a nuestro Berserker, brutal, mirad que busculacos, está cuadradísimo, yo creo que es un personaje muy poderoso, y vamos a continuar la partida y a ver hasta donde llegamos hoy, las habilidades de ira detienen el tiempo torredor de forma temporal, interesante, bueno, ya iremos viendo a ver de que trata todo, continuando el tutorial, no lo dejamos a mitad, Tengo algo que contarte, escuché que hay muchos enemigos en el camino hacia la pantalla, tomará mucho tiempo de derrotarlos, ¿por qué no te muestro un atajo? Toca el botón aventura en la parte inferior de la pantalla Vamos a ver, este es el mapa de nuestro mundo, selecciona guardia de hierro para ir allí Tienes, vamos a reventarlos Hay historieta, hay historieta por aquí Vamos a darle caña Es mucho más fácil completar una etapa si tu personaje tiene el nivel de poder recomendar O sea, a lo mejor tenemos que entrenar, ya veremos Bueno, uno de uno Vamos a petarlos a todos con nuestro pedazo de personaje cuadrado Venga Vamos Todos los barriles fuera de aquí, a ver si me dan algo Nos guardaremos las habilidades ya por si viene algún orco chungo Tomad Es guapísimo Hombre, ahora ya sueltan oro Esto ya es otra cosa, eh Esto ya es otra cosa, a ver, ¿dónde hay oro? ¿Dónde hay oro? Eh, me han engañado, aquí no hay nada Aquí tampoco Venga Aquí ya son un poco más, pero bueno De menos nos puede aturdir con los golpes No, vamos a la habilidad, es una tontería como una casa Vámonos Eh Sorco lancé otra vez, tío Qué pesada, pero si no eres rival Que te he dicho que no eres rival Toma 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 Vamos a esquivar un poco, si puedo, claro Ey, ¿a dónde vas? Ey, ¿a dónde vas? Toma, toma Toma Maldito Ey Me vas a dar, tú Toma Esto, tío Es un berserker Como Dios Banda, tío Ahí reventando a todo el mundo Eh Los barriles Estoy enfadado Es que no me extraña que esté así de enfadado el personaje No le dejan pillar los barriles como Quiere uno Es mejor con más personas Si no me tengo un gremio para hacer mucho más contenido Interesante Bueno ¿Qué es esto? Personaje Esencia Este lugar mejoras tus estadísticas básicas Intenta mejorar tus estadísticas usando la esencia que obtuviste Ataque, lógicamente, mejorar Si reúnes suficientes materiales El icono tendrá un punto rojo que te permitirá mejorar otras estadísticas Defensa No vez aumentes cada estadística A nivel 5 podrás mejorarlas mucho más de una sola vez Si la batalla es muy difícil, reúne esencia para mejorar tus estadísticas Bien, bien Avanzamos Claro que sí Aventura Guardia de hierro Comenzar Bueno Vamos viendo que Es un juego que tienes que ir repitiendo las cosas en el sentido de ganar esencia Y ir tirando para adelante Y bueno, lógicamente pues Con la cosa De que si no eres lo suficientemente poderoso seguramente O no les hagas suficientemente daño O que te cueste realmente Avanzar ¿Y si nos guardamos las calaveras? Ah, vale No creo que no vale la pena guardarlas Bueno, mejor para el final Vamos a guardarlas, a ver Mejor vale la pena Guardarlas para el enemigo final de fase Y cosas así Lo probaremos en esta partida Oh, una hiena, eh Qué maravilloso Mira aquí el rey león Venga, hombre Toma 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 Me ha gustado, eh La evasión Te ha vuelto a gustar, eh Ala Toma Bueno, bien Eso, suéltame todo el oro Bien, bien Qué jala, tío Es que es brutal el personaje Tal y como está creado, tío Es la bomba, tío Es un personaje enfadado y furioso Venga Nivel 5 Claro que sí Vamos a continuar Tengo curiosidad, eh O sea, la verdad es que A ver, me está gustando ¿Qué queréis que os diga? Hola, soy Aris Lady Clara me pidió que te ayude en lo que pueda Aún estoy aprendiendo que te daré lo mejor de mí Te regalaré algo por ser nuestro primer día Dame cosas Cofre Venga Quiero un hacha mágica Que leo Abrir gratis ¿Qué es esto? Se ve increíble Mira, un hacha Mira ¿Por qué no pruebas este nuevo equipo que obtuviste? Ok Bien ¿Cómo se pilla? Objetos Equipo Es de nivel 1 todo, eh Equipar Dios Pedazo de achaca Pues es el equipo que te sobre como material para mejorar tu equipo actual Interesante A ver Mejorar Mejorar Bien Asegúrate de mejorar tu equipo con lo que encuentras en tu viaje A lo mejor te fortalece Regresemos Venga Vamos ¿Qué más puedo...? No sé Lo que tú quieras, tío No se me ocurre nada ahora, ¿ves? Si necesitas algo Luego ven a ver Que te hay que hacer mi pliegue ¿Qué es esto, tío? Las posiciones horribles ¿Ya estamos? Vale Herrero Objetos Equipo Vamos a mejorarlo un poquito más Hombre Hay que tener un buen achote Para machacar a la peña ¿Vale? Herrero Crea pulidor Comenzar creación ¿Esto qué es? ¿Comenzaste a crear un pulidor? Bueno Ahí se queda No lo pienso avanzar Misiones Personaje Vamos a subirnos el ataque a saco, ¿no? Nivel 5 ¿Cuánto oro tengo? Vamos a subirnos aquí a saco Nivel máximo alcanzado Por nada Ahora he pensado ¡Hala! ¿Ya está? ¡Oh! No hay suficientes materiales ¡Qué triste todo! Bonificación Registrarse Descansar Evento Esto ya lo haremos Misiones Semanal Logros No sé qué Correíto Buzón de entrada ¡Dios! Recibir todo ¡Venga! ¡Dame cosas! ¡Wow! Nivel 10 No sé qué Cofre Bueno Vamos a continuar con la aventura Habería desbloqueada Vale Aténse Completa la etapa Completa en dos minutos Vale Bueno, las estrellitas, ¿no? Que me dan Completa la etapa en X tiempo Con la vida Con no sé qué Bueno Está bien, ¿eh? Me gusta Está bien el juego Venga Bueno Ahora sí que repartimos bien, ¿eh? Repartimos candelita aquí Guapa ¿Dónde vas? Me quería pegar, ¿sabes? ¿Dónde vas? Listo ¡Uy! ¡Cuánta peña aquí! Venga, hombre La habilidad guapa Vamos Y tú vas a pillar ¡Eh! ¡Oro! ¡Bah! No dan nada, tío Son tristes, ¿eh? ¡Orco sanguinario! Bueno Este está en vaga forma, ¿eh? Por eso ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Toma! ¡Toma! ¡Oro! A ver si me dan oro ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! Está en baja forma Este buen hombre ¡Venga! ¡Eh, eh! El ultimate Bueno, me lo he cargado Sin ultimate ni nada Puye, tantos básicos Pues nada Bueno, bien Tres Tres estreídas otra vez Nivel 6 Menú principal ¿Por qué me marca la aventura, eh? Los objetos equipados Se muestran en orden de Armario, traje, equipo Esta vez te enseñaré Sobre habilidades Ahora el menú sistema Bueno A ver Gracias Esto es más fácil ¿Ves? Habilidades Normal Hmm Trata de aprender Una habilidad nueva Frenesí giratorio Mola Ahora puedes usar Tu nueva habilidad Equipamos No sé Corte de trueno Ladrón de presa Agarre y carga bestia Hmm Cuchillo de roble Y frenesí giratorio De momento Lógicamente No nos vamos a gastar nada, ¿no? No nos vamos a gastar nada Ya lo haremos Ya lo revisaremos con calma A ver qué habilidades Hacen más daño Y todas estas cosas Y vamos a darle otra vez Caña a la misión Tengo Cuatro Ahora miraremos cuántas misiones hay Tengo curiosidad Antes de esto Pero bueno El juego Ya veis que Bueno, más o menos Es el mismo escenario siempre Tenéis que ir mejorando el equipo Tenéis que ir mejorando Vuestro personaje Y tenéis que ir avanzando Reventando a toda la peña Por sí Vamos a probarla ¡Uuuh! ¡Qué guapo, tío! Es guapa esta habilidad, ¿eh? La verdad es que mola Lógicamente se regenera Bastante más lenta Bueno No te creas, ¿eh? Tampoco Tampoco mucho, mucho más Bien, ya sepa que sirve ¡Hombre! ¿Tú qué haces aquí? No te habías muerto ya Bueno, toma ¡Oro! Quiero oro, malditos No hay oro, ni hay nada, tío ¡Venga! Bien, bien ¡Oh! Un arco montado ¡Qué bien! ¡Toma! 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 Tú también ¡Toma! ¡Ey! Es una maldad Pasa de largo, tío Pasa de largo ¡Toma! ¡Rotación! El toque está enfurecido Yo sí que estoy rabiando ¡Ja, ja! Yo sí que estoy rabiando Ahora, hombre Ahora vas a pillar, cacho ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! Un combo al aire, tío Se me mueren solos, ¿sabes? Bueno, bien Financiación instantánea disponible Aventura ¿Esto qué es? Mira, con 20 de tu grado Bueno Vale, esto es lo de... ¿Premio de estrella? ¡Oh! ¡Oh! No sé cuánto de oro No lo he podido ni mirar A ver, el modo historia 3 de 8 ¡Hombre! No es tan... No es tan largo Como me pensaba Pensaba que sería más largo Pero veo que... Las etapas estas No son muy largas Entonces, bueno Calabozo de oro Historia Calabozo diario Torre infinita Y aventura Vamos a jugar otra más La última ya Y vamos a parar aquí Y bueno Vamos a irlo Tirando para adelante Yo creo que este es el modo historia Que no lo sé Decía que sí Ya me lo diréis A ver si este es el modo historia o no O si se... Se habrá de alguna otra manera Venga Toma Hola, tío Vamos a usar las habilidades ¡Hombre! Tenemos un coleguita aquí, eh ¿Dónde vas? ¡Hombre! Me has dado, eh ¡Hombre! ¿Por qué no te puedo esquivar más? No te puedo esquivar más ¿Ya estamos? ¿Hacho? ¿Qué te pasa? Por nada ¡Urru! No había visto la habilidad esta de pillarlo ¡Uy, qué grande, tío! ¡Cómo mola, en serio! ¡Vamos! ¡Eh! Yo quiero el oro Venga ¡Qué guapo, tío! ¡La madre que me parió! Esto mola más que el dragón, eh Esto mola más que el dragón ¡Uuuh! ¡Fuera! Bueno Es lo que hay No se puede tener todo Corpo sanguinario de élite Este Está en peor forma todavía que el otro ¿Dónde vais vosotros? A ver Venga Y ahora tú vas a pillar, cacho Te voy a lanzar todas las habilidades posibles En un segundo Toma, por listo Venga Vas a morir tú Y vas a morir tú ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Hala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! Otra partidita más ¡Ja, ja! Tres esprillitas, eh Otra vez No está mal Vamos a revisar Mira Nivel 7 Vamos a revisar una cosa Vamos al menú principal Y ya me diréis cuántas aventuras hay, eh Ahora no Tengo ganas de saber cuántas aventuras hay Porque alguien me lo ha dicho por aquí que eso lo ha pasado ya Al menos en modo normal, todo hay que decirlo Pero me interesaría saber estas cositas PVE Porque esto es la historia Pero no veo que se pueda Al menos no ahora Entonces yo supongo que se irán abriendo a medida Que vais abriendo las etapas, ¿no? Y supongo que debe ser así Entonces, bueno Nos quedan cuatro pantallas Que ya lo haríamos el siguiente día Pero bueno, ya veis Que le vamos dando caña Tampoco Soy un berserker O sea, no es que piense demasiado en cómo hacer las cosas Simplemente voy avanzando y voy destrozándolos a todos Eso sí Lo que haría yo es intentar subirme el equipo Cuando esté offline, lógicamente, sin grabar vídeos Y así iremos a saco en el modo historia Y lo veremos todos por aquí Que yo creo que es lo que vale la pena Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si se ha sido un pequeño like Suscribiros al canal Y nada, veremos aquí A ver hasta dónde llegamos Y llegamos al final Al menos en el modo normal Y así tendremos toda la historieta ya sabida Y todo pasado Pues nada, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y por supuesto, muy buenas partidas para todos ¡Hasta luego!